TROXY TRAILERS 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 Me sorprende, ya andamos muy pegados hacia nuestro destino Amigos, nos hace falta menos de mil kilómetros para llegar a nuestro destino Ya cruzamos la barrera de los mil kilómetros Eso quiere decir que ya llevamos recorridos fácilmente con unos mil quinientos kilómetros Empezamos como con dos mil cuatrocientos noventa y tantos Casi dos mil quinientos kilómetros por recorrer Y chequen eso, ya andamos en novecientos sesenta y siete Bien amigos, bien, bien, bien La curva, la curva, la curva Usa un Mac, un Mac también, eh En Venezuela utilizan mucho Mac, ¿verdad? ¿Cómo se descarga el Eurotruck Simulator? El Eurotruck lo puedes descargar directamente de Steam O comprar la clave, comprar lo que es la Key La... ahora sí que el código En algunas páginas que venden códigos Pero cuando los compres en esas páginas Siempre asegúrate de palomear la casilla De que estás también comprando el seguro Por si hay alguna bronca posterior después de tu compra Que te puedan reembolsar el dinero Que te puedan dar otra clave Porque si no compras ese seguro Y el que la vende te da una clave duplicada Tan, tan, pelas Ahí si no tendrías forma de reclamar o algo Usa un Peterbill Un Peterbill, ¿quieren que usamos? Miren, miren, el paso de la muerte El paso de la muerte Ahí está Ay carajo, no salió bien el paso de la muerte Por ahí ya Creo que le pegué a alguien No salió bien el paso de la muerte Amigos, ¿qué le pasó? Ya vamos a quitar los limpiadores Ahí está Ya quitamos los limpiadores Y se nos viene el día Ya, todo de día Perfecto, perfecto Camioneta Volvo Rebasas como taxista, ¿no? Rebaso como camionero, mira Ah, ¿lo dices por el que me metí allá? Sí, oye Como si trajera auto me metí Pero pues no, traigo un remolque Está bien largo el remolque Ahorita te lo enseño para que veas Vean, estas curvas en el GPS ni aparecen Pero sí están pesaditas Cuando vienes a toda velocidad Miren, esa camioneta se quedó descompuesta Le está saliendo vapor Seguramente se calentó el motor Se calentó y más vale pararlo ya Venga, 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 venga Más, 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 más Saludos, saludos, saludos Saludos para todos Que por acá, ¿por qué? No, Derek Simplemente son camiones diferentes No, no, no No salió tu comentario Por lo que pusiste Pero pues simplemente Son camiones diferentes Los europeos Son Órale, amigo de la Cadillac Vámonos ¿Qué pues este? ¿No le voy a meter o qué? Órale, 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 órale Déjame pasar No me deja pasar No me deja pasar ¿A quién traemos aquí? No traigo a nadie Vámonos a rebasarlo por acá Lo vamos a rebasar por la derecha Porque ese amigo No se va a mover de ese carril Hay unos que dicen Yo me voy en el de izquierda Yo también pagué Yo también pagué el peaje Pagué la caseta También tengo derecho A circular Ahí se me va el trailer Se me va el camión Se me va el camión No, no, no ¿Quién sabe qué le pasó? Lo poseyó una entidad del mal Al camión Y sentí que se fue para la izquierda Freno, 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 freno Otra vez este amigo Bueno, aquí sí alcanzó a pasar ¿O no? Sí alcanzó Y aquí alcanzó También alcanzó Ahí está Ahora sí como taxista No, no, no Yo que no los quiero rebasar así Pero no se quitan de la izquierda Ruta Puebla-Tesiutlán Yo ya fui a Tesiutlán Y la verdad Sí, mi respeto es para la carretera Para llegar Llegamos de noche Con neblina Imagínate Esa zona es de neblina Y está peligroso Esa zona sí Para que vean Sí, es de peligro Por las condiciones de la carretera Pues cómo está Fea la carretera Y un solo sentido de ida Un solo sentido de venida Sencilla la carretera Y aparte con neblina Y todo eso Sí, se pone fea No le revoluciones tanto ¿Qué pasó de Maverick? ¿Por qué no? ¿Tú sabes a cuánto funciona Este motor de revoluciones o no? A ver Dígame ¿Cuál es el rango de trabajo De este motor? Entonces Si es que sabe Si es que usted sabe Dígamelo Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez En Steam En el juego El cursor Lo pones arriba Del nombre del juego Le das clic secundario Te vas a propiedades Abajo Y de propiedades 1300 a las 1450 Y ahí Te tienes que mover En ese rango Pero sí De repente Cuando le trepamos A la velocidad Se nos van las revoluciones Muy arriba ¿Verdad? ¿Qué pues con este camaro? El camaro va You can bypass Denier Eso Ya nos están salvando Ya Hay una estación Acá de pesado Pero ya podemos Pasar amigos Ya nos han exentado De pasar A ver cuánto pesa Cuánto pesa ¿Qué dice? ¿Por qué no haces México-Veracruz? Porque no todavía Está desarrollado ese mapa Amigos Totos Totos Contesta ¿Qué pasó Abraham? ¿Qué quieres que conteste? Nada más pusiste Contesta Trae una pipa Sí Vamos a traer una pipa Más adelante Claro que sí Saludos desde Ensenada, California ¿Qué pasó Derek? ¿Cómo andas? Ensenada, California Tú vives en Baja California Efecto Totis Avientale la carrocería Me dan ganas De aventarle la carrocería A ver A ver Ahí van las luces La direccional El claxon ¿Qué más le aventamos? Llegamos a Gallup 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 ¿Qué más le aventamos Amigos? Ahora le aventamos El camión ¿No? Este comentario Está esperando revisión ¿Qué pasó ya a él? Le pusiste ahí ¿No? No se mueve Amigos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hasta que no rebase ¿Qué le hacemos? Le aventamos el troque Le decimos Ahí, ahí voy Ahí, 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 ahí Si le aventamos el troque No, ¿cómo creen? Dejan que me dé chance No, 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 no Este amigo Este amigo Y vean Ya me va a dejar aquí Vamos a meterle Una menos No, así Le levantamos aquí Estamos pasando Unos puentes Enormes Miren Del que se pierden Todos estos distribuidores Ay, ay, ay Curva peligrosa Curva peligrosa Déjenme Le meto por dentro Para si me volteo Caerle encima ¿No? No, ¿cómo creen? ¡Órale! Ya déjame pasar No, ya estuvo bueno ¡Órale! ¡Vámonos! Dejan pasar ¡Órale! No te quiero No te quiero pegar No te quiero pegar Déjame pasar No me deja pasar Amigos ¿Qué le hacemos? Ya Lo vamos a repasar Ay, carajo Ahí traigo Traigo una camioneta aquí Ya me lo iba a aventar Por la derecha Pero traigo una camioneta Déjame pasar Déjame pasar Ya voy a dormir Que te vaya bien Sueña bonito Y nos vemos mañana ¿Cómo instalo los mods? Voy a subir un video De cómo instalar los mods Porque es una pregunta Muy, muy recurrente Entonces Voy a hacer un video De cosas así básicas Que hay que hacerle Al Americano Al Euro Miren Ya podemos pasar Ay, no Todavía lo traigo Ahí atrás Ya Vean No se quita No se quita Creo que sí quepo aquí ¿No? A ver Sí quepo Sí quepo Sí quepo Sí quepo Dirían los niños Sí cabo Sí cabemos ¿O no? Sí cabemos Amigos Sí cabemos Sí cabemos ¿Qué dicen? Sí cabemos No se quita el desgraciado Ya Vámonos para acá Hijo de la fregada A ver Ay, ay, ay ¿Qué se amerita Amigos? ¿Qué se amerita? Ay Otra entidad Otra entidad Me está Me está controlando el camión Otra entidad Me controla el camión Ay, ay, ay Me manipularon el camión Amigos No puede ser No puede ser con eso Miren Ya se soltó la lluvia fuerte Ya se soltó la lluvia bien fuerte Wow ¿Por qué no traen la ciudad de León, Guanajuato? Todavía no desarrollan el bajío amigos Apenas andan por Por este Aguascalientes Es el siguiente estado que sale Entonces todavía le falta Que desarrollen Jalisco O que desarrollen Probablemente después Se vean hacia Guanajuato Tal vez Ahora sí la lluvia está buena Déjenme ponerlos Estos Porque si no Wow Venga, venga, venga ¿Cuánto nos hace falta amigos? 590 kilómetros Para llegar a nuestro destino 10.37 de la noche Podremos llegar Antes de las 11 de la noche ¿Ustedes qué dicen? Aquí es la salida ¿Qué poblado estamos pasando? Ya ni vi ¿Qué poblado será amigos? 147 kilómetros por hora Madre mía Chihuahua Chihuahua también Ya está Ya está Ya está Wow 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 Tranquilos Tranquilos Eso es Ya pasamos Pasamos Saludos para Frisa Ah no No, no, no Saludos limpia para Brisa Ah ya, ya Ok Limpia el para Brisa Pensé que le pedías un saludo para Frisa Red Hot Chili Peppers Más Más, 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 más Freno, 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 freno ¿Es ciudad o qué? ¿Es ciudad? ¿Hay semáforo o no? No, no, no ¿No hay semáforo amigos? No ¿Hay semáforo o si hay semáforo? ¿Semáforo simulator o no semáforo simulator? Vamos a frenarle No voy a hacer No, no hay nada Vámonos Continuamos Vamos a pegarle Vamos, 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 vamos Písale Yeko, písale Le estamos pisando con todo Vámonos Otra vez Ah, quieren que ponga música Terminamos con música Y la música Yeko Ah, déjenme a orillo para poner música, va Vámonos para la orilla Vamos a orillarnos por aquí Para poner música Que se mueve muy feo el camión cuando Le pongo pausa Y con el camión en movimiento siento que Albuquerque, llegamos a Albuquerque Vamos a llegar a los pollos hermanos Pasamos a comer a los pollos hermanos, ¿qué dicen? Si son de aquí esos o no Le echas premium o común No, le vamos a echar un diésel, diésel, diésel No olviden amigos, dejar su litro de diésel Dejen su like Que equivale a un litro de diésel Para meterle a este camión Vámonos, vámonos Ya hay que pararlo completamente Y sirve que se los enseño amigos Miren, muchos a lo mejor acaban de llegar No lo han visto Bájale, chéquenlo Este es el que traemos el día de hoy El Freyliner FLD Ay, déjenme Yo también me estiro Pérenme Ay, 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 ay Pon sin pijama de Bad Bunny Sin pijama de Bad Bunny No hombre Ya me imagino las letras amigos No, vamos a poner musiquita así Relajada, tranquila Písale a lo loco No, como crees, cintia Ay, las cocas, Yeco ¿Por qué nos dice Lucho? No, ya es agua, ya Ya no podemos tomar refresco, ya Nos prohibieron el refresco amigos Ya vamos a pasar a Luxo Pero nada más por las botellas de agua Pura agua ya vamos a tomar Pon de rock Pon música de trailer Vamos a poner musiquita Pero no tengo mucha música, eh Vamos a la radio Oye, oye, oye ¿Quieren que empecemos con esta? Vámonos con esa luego, luego Así, bajita, bajita, va Ahí se escucha Ahí se escucha Ahí se escucha Sí, Kevin Puse pura música Que no es de copyright Que luego nos tumban el directo Y no, ¿para qué quieren? Ahí está la música amigos, ya Pura dieta Lucho, ya Nos mandó el doctor Pura dieta Más que dieta Comer bien No se escucha Oh, un poco más Que le suba Un poco más Ahora vamos a subirle pues más Ahí está ya Julio Collins Pregunta ¿Eres de México? No, yo soy de Suiza Pon un Kenworth 880 Ahí está la canción La canción De cumbia ¿Ya se escucha? Ya se escucha más, ¿no? Ay, vamos a descansar ¿Quién me ayuda? Ya que aviente el resto del viaje Alguien que me ayude No se escucha No, si se escucha, ¿no? ¿Se escucha Lucho o no? Vámonos Antes de empezar Vas a cachimbear Sí, ¿verdad Ángel? Eso pasó en la noche Pasar a echarnos unas aguitas Ya venimos bien amanecidos Y son las ¿Qué hora es del juego? Las 11.14 11.14 Vámonos, amigos Sí se escucha Ahí está Vámonos 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 Vámonos, amigos Que todavía hacen falta 500 kilómetros Para llegar Vámonos 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 La lluvia pesada Lluvia pesada Ni modo, amigos Así lo vamos a terminar Con pura lluvia Ya nos hace falta poco 500 No, ya 498 Eso 498 Ya menos de 500 Písale a lo loco O a lo que No, como grande Jeco ¿Por qué no avisan Que hay en vivo? Les avisé por Twitter Ay, 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 ay Camioneta, camioneta, camioneta Camioneta, camioneta, camioneta Camioneta Eso Dame chance Gracias Ahí no me metí tan de repente Vean este distribuidor Vean Carreteras Locas Simulator Por donde quiera Por donde quiera Tenemos aquí carretera Vean Aquí sí nos perdemos Vaya Si no sabes bien Para dónde va El que tienes que tomar Ahí nos perdemos ¿En dónde estamos, amigos? ¿En qué ciudad Estamos? A ver ¿Alguien sabe en qué ciudad? ¿En qué ciudad andamos? A ver Pongan en los comentarios Pongan en los comentarios ¿En qué ciudad estamos? ¿En qué ciudad? A ver, a ver, a ver El Twitter es Yeco13 Y Equipar K K Y Y Pero también les voy a mandar Un Les voy a mandar una Ya habilitaron los de YouTube Una como ¿Qué será? Como comunidad Para hacer algunos aportes Para hacer algunas ¿Qué será? Notificaciones Por así decirlo Entonces Vamos a usar más Esa parte de la comunidad Para avisarles Y también Para que estén ahí Al pendiente Venga, venga, si, ya nos hace falta poco Ya estamos muy cercanos De llegar a nuestro destino Y ustedes que creen amigos, llegamos con nivel de excelencia A nuestro destino, entregamos Con nivel de 10 Checo, como se instalan los mapas de México Se instalan muy fácil Ve un tutorial, es más fácil que ver Es un tutorial Ve un tutorial de como Instalar mapas De todas maneras yo les tengo prometido Que voy a hacer ese tipo de videos Ay carajo, ay carajo, que paso, que paso, que paso Vamos a pegar freno Ya, ya con eso Saludos desde Argentina Cristian, Logística Argentina Que paso amigo de Argentina, que bueno que nos acompañas Del día de hoy Frenito, frenito, porque se viene una curva Que esta pesadita Y no queremos hacer el efecto Totis Ya a estas alturas del partido Ya casi llegamos amigos 398 kilómetros para llegar Ya casi llegamos amigos Estamos muy cercanos de llegar a nuestro destino Salúdame, te sigo siempre Que paso César Martínez, como andas Que bueno que nos acompañas Un gran saludo Un gran abrazo Pura vida para todos Nuestro amigo Dylan Que seguramente es de Costa Rica Wow, ya casi llegamos 385 kilómetros por hora Y llegamos Venga, venga Volteate No, no, como creen Como creen No amigos Ya no se va a voltear este camión Al principio Nos hizo por ahí Un efecto medio raro ¿Verdad? Y después hasta Se nos cerró el juego ¿No? Hasta se crashó Pero ya andamos de regreso Hombre Es lo bueno que Ay carajo Ay carajo Ese efecto raro Siento que lo hace por el radio Eso, ya vieron Como que se Como si fuese un lagazo Pero no es lag Ese efecto así como que A lo mejor es mi personaje Que está dando cabezazos No sé Ay carajo Se está durmiendo Es mi personaje Que se está durmiendo Se va para adelante Y despierta Ay carajo Yo pienso que a lo mejor Es eso ¿Verdad? ¿Cuándo regresa La palanca de abrelatas? ¿Cuándo? La de abrelatas La traemos en la semana A ver por ahí Un camión viejito Que traiga seis cambios O cinco Y lo traemos ¿Verdad? ¿Les parece? ¿Qué onda Lucho? Lucho no sube videos Eh... Si sube videos Pero últimamente Creo que no Ya no ha subido Tanto video Ya Macri Ya no le deja subir videos Creo Ya Macri Le prohibió subir videos 331 kilómetros Para llegar a nuestro destino Es el efecto Yeko Por acá Saluda Saluda Saludos para todos ustedes Amigos Que bueno que nos acompañan Ya dejaron su litro de diésel Que lo vamos a necesitar Para cargarle combustible A este camión ¿Ya vieron? Nos salimos en la siguiente Perfecto ¿Alcanzamos a pasar? Sí Aquí nos tenemos que salir Perfecto Perfecto Todo bien Pura vida Por acá Steven También nos acompaña Desde Costa Rica Algún día vamos a visitar Costa Rica Ya Pura vida Pasamos Vamos bien Vamos bien Sí 300 kilómetros Amigos Ya menos de 300 kilómetros Nos hacen falta Ay carajo Ay carajo Aquí sentí muy feo El desnivel Ya ya subimos Ya subimos bien Y más adelante Tenemos que irnos Hacia la derecha Hacia la derecha Hacia la derecha Es nuestro destino Es carretera secundaria ¿Verdad? No viene nadie Pues que venga alguien Me lo llevo de frente No, no se crean Bueno Sí se crean Porque no me metí A mi carril Más bien Sí se crean ¿Alcanzamos a llegar Con ese diésel? ¿Qué dicen amigos? Yo digo que sí Sí, sí llegamos Traemos como un cuarto Un cuarto Fácil llegamos Otra carretera Secundaria Alto Trujano Hoy no amigo Hoy no Y nunca Y Y Y ¿Qué pasó Abel? ¿Cómo andas? Ay carajo Era aquí No, no, no Vamos bien Vamos bien Písale Yacco Albert Nos dice que le pisamos Le vamos a pisar Claro que sí Ya ponle un bitrem Ah, no estaría mal con un bitrem Un doble remolque en configuración bitrem Claro que sí, estaría muy bien Vean, es la 1.35 de la tarde Y ya vamos a llegar a nuestro destino Pero para acá está complicada la carretera Aquí no vamos a correr tanto Porque se ve que está feo Miren, hay un descanso aquí Ahí están los colegas, vamos a despertarlos Ahí está Ya les ponemos el freno de motor Ve rápido, vamos rápido Nada más que aquí ya la carretera se vuelve más Delgada, es una carretera más angosta Carretera secundaria Y aquí tenemos que tener más cuidado Porque si no aquí nos podemos accidentar más fácil Vamos, 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 vamos La música, la música ¿Qué le pasó a la música? Pues buena pregunta En la siguiente conexión vemos ¿Qué le pasó a la música? Espérate Si estaba, estaba la música con todo ¿Y qué le pasó a la música? Buena pregunta, eh Ya no se escucha la música, es cierto Nos podemos saltar La siguiente estación de pesaje ¿Correcto? ¿Dónde está la estación de pesaje? Ah, aquí está de frente, miren Aquí está de frente Stop, stop 233 kilómetros para llegar a nuestro destino Espérense, vamos a ver lo de la música ¿Por qué ya no está la música? ¿Por qué ya no está? A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está, dale Ahí está buena ¿Por qué no se puso la música? ¿Opciones de música? ¿No hay opciones de música? No hay opciones de música Aquí que diga No Vamos acá en las opciones Audio Y general Todo está bien Todo está bien Pero no sé por qué no se reproduce todo bien Pues vamos a dejarle ahí A ver qué pasa Vamos, vamos, vamos Y ahora para la izquierda No hay semáforo Aquí no la tenemos que aventar así a la A la viva México Ahí les voy, ahí les voy Miren, ese va a dar vuelta para aquel lado No hay problema Y del otro lado de acá Ahí viene Vámonos Y llegamos a nuestro destino Ya casi, 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 casi Estamos afuera amigos 5,000 litros de diésel Power Te dejo, Jeco Muchas gracias, Iván Qué bueno que nos dejas Muchos litros de diésel Porque realmente Los vamos a necesitar Otro más Nos hacen falta 2, 2, 2 kilómetros 222 kilómetros Para llegar a nuestro destino Cuando partimos Eran 2,495 kilómetros Y miren Si vamos a alcanzar A llegar antes de las 11 Yo creí que no Pero si vamos a alcanzar A llegar antes de las 11 Ahí está amigos Llegamos antes de las 11 Saludos de Córdoba, Argentina ¿Qué pasó amigo Nacho? Piedras de Córdoba, Argentina Qué bueno que nos ves Ya es tarde allá, ¿verdad? ¿Qué hora es en En Argentina? De Colombia También nos ve nuestro amigo Saludos de Texcoco Hola Checo ¿Qué pasó Matías? ¿Cómo estás? Saludos desde la Ciudad de México Constituyentes y Reforma Aquí suena Ah, no, ¿verdad? Ese es otro Saludos Fernando ¿Cómo estás? Venga, venga, venga Ya llegamos amigos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Autopista Simulator 180 kilómetros Nos separa ya de entregar El helado Traemos 20 toneladas de helado ¿Quién quiere helado amigos? ¿Quién quiere helado? ¿Quién quiere helado? ¿Quién quiere helado? ¿Quién quiere helado? Otra vez este amigo Y no me voy a alcanzar a frenar Nos vamos a ir hasta acá No me alcanzo a frenar Nos vamos a ir hasta el acotamiento Rebasamos En el acotamiento ¿Quién se sabía este truco? ¿Quién se sabía este truco amigos? Y si nos consumimos casi todo el diésel Vean, ya nos queda un poquito Como un cuarto Las 12 en República Dominicana Wow, ya es tarde amigos Ya, ya es tarde Las 12 Otra vez este amigo A ver, ahí te voy A ver, ¿Quién me dice? A ver, a ver, a ver Vamos a ver la quiniela La quiniela del día La quiniela del día ¿Quién me dice? ¿Qué auto es el que viene al lado de mí? ¿Qué auto es? ¿Qué auto es? A ver, ay carajo Vente por acá No te vas a accidentar Vente por acá ¿Qué auto es amigos? ¿Qué auto? ¿Qué auto es? ¿Qué auto? ¿Qué auto es ese? A ver, ¿Qué auto es? ¿Qué auto? ¿Qué auto es amigos? A ver, a ver, a ver, a ver Ya vámonos para adentro Ricardo Rodríguez Él sí supo También Ah, qué bien Sí saben, eh Ricardo también Todos Honda ¿Quién dijo Honda? No, no, no ¿Cómo creen que es un Honda? No, no, no Hay niveles Un Ford No, ¿cómo creen? Es un Subaru Un Mondeo Dice Lucho No, hombre Lucho ¿Cómo crees? Es un Subaru Es una empresa Es un STI Un Tesla No, un Tesla no Así es amigos Los que contestaron Subaru Si es un Subaru Es un STI Es un Mondeo No, ¿Cómo creen que es un Mondeo? Ya llegamos amigos No, nos hacen falta 110 kilómetros 108 todavía Pues vamos a darle Esto no se termina Hasta que descarga Semáforos Avísenme, avísenme Avísenme Y llegó un trailer Y bien borracho Y casi se lleva a todos Y le vamos a dar Que vamos a ir Para la izquierda No, nosotros nos vamos Derechos Sorry Ay carajo Ay carajo Vente ver acá Ya me ando pasando Bueno, me lo pasé Más bien Me lo pasé Wow Wow, wow, wow Avísenme Que hay semáforos Es que es un récord Vean, vean ¿Qué le pasó a este amigo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Chocó con uno De esos de agua? ¿O qué? Hay una fuga de agua Vean Órale Una fuga de agua Ahí Un chorrote de agua Que está saliendo Vean Cuidado con eso ¿Es derecho todavía? Sí, derecho 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 Ay, ay, ay Cuidado Cuidado Ya Son la una de la mañana En Florida Ey, pero no estás jugando Multiplayer No, no estoy jugando Multiplayer Ahorita andamos en Andamos en Offline Roswell Andamos en Roswell ¿Por qué están los ovnis? ¿No vieron un ovni? Aquí a la entrada hay un ovni Creo O es aquí O es del otro lado No, creo que es del otro lado Aquí hay muchos ovnis Miren, ahí está un ovni Ahí está uno Ahí está uno ¿Ya lo vieron? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va ese ovni Ahí está Es un ovni Se llama Burgers El ovni Freno, 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 freno Pues aquí vamos a cruzar Toda la ciudad, amigos ¿Vieron ese ovni? Hasta me dio hambre Nada más con ver ese ovni No sé por qué Manda un saludo A la secta científica ¿Qué pasó, Fernando? ¿Cómo andas? Métele con todo Métele con todo Dale todo La lluvia es muy mela ¿Qué es mela? Es una hamburguesa Por acá nos dice Kenny Vargas ¿No era un ovni? Era un ovni con lechuga y tomate Y sí, ¿verdad? Vámonos Vámonos de aquí, amigos Porque aquí asustan Vámonos, 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 vámonos Vámonos Es que aquí tenemos que atravesar todo Roswell Chequen Pasamos, 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 pasamos Todo bien, todo bien Ahí está el claxon Ahí está el claxon Para los que lo pidieron Otro semáforo Minimarket Ya ven como aquí Todo gira alrededor de los ovnis Vean UFO Center ¿Qué otros hay por allá? Este lado no se ve No se ve Ya, póngase verde Póngase verde Saludos desde Perú ¿Qué pasó, José Cruz? Qué bueno que nos acompañas Se disfrazó el ovni Sí, se disfrazó En forma de hamburguesa Vámonos Ponte verde, ponte verde Ya, vámonos, vámonos, vámonos Que se ponga verde, que se ponga verde No, se va a poner en verde No Ya, frénate mejor Vámonos Este mensaje está en espera de revisión ¿Qué pasó? El de las Ah, es el de las estaciones de gasolina Ya Por spam Yo pienso que te lo toma Vámonos, 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 vámonos Ya, ya no hay semáforos por acá Ya no hay semáforos Y creo que el cartel de los ovnis Vean, otro Ovni Otros UFO Muchos UFOs UFOs Y por acá Creo que es donde está una familia Con un ovni que aterrizó A ver, a ver si es acá Creo que es acá O ya lo pasamos No, creo que ya lo pasamos O era acá O no era acá O si era O no era No, ya lo pasamos Creo que era del otro lado Sí, acá ya no se ve No, ya no se ve acá Pues vámonos, amigos Ya pasamos aquí La zona de los ovnis Y ya estamos muy cercanos De llegar a nuestro destino Menos de 90 kilómetros Para llegar Saludos para Víctor Para Mazum Para todos ustedes Que nos acompañan Hasta el final del convoy No, ¿cuál convoy? Del directo Del día de hoy Hoy no hicimos convoy Más adelante Vamos a hacer un convoy Llegamos, amigos Llegamos, llegamos Oigan que bonito suena La tracatera 80 kilómetros Para llegar a nuestro destino Vamos a coronar Nuestra carga Claro que sí Vamos a coronar Yo estoy aquí Desde que empezaste Fernando Ruiz Que bueno Fernando, gracias por el apoyo Ya dejaste tu litro de diésel Ya para poder Cargarle combustible A este camión Porque lo vamos a necesitar Para las siguientes Bien, bien, bien 66 kilómetros Una Urban O una IACE Déjame ver si hay mod de eso Déjame checar Es probable que sí haya Llegamos, amigos Llegamos Llegamos ya a nuestro destino Todavía no Todavía nos hacen falta 50 kilómetros Uy, uy, uy ¿Qué hay acá? ¿Hay un accidente? ¿Qué diablos hay acá? ¿Qué diablos hay? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó por acá Miren, ya vieron el avión Que está de aquel lado Miren Ahí está un avión ¿Qué avión será? Yo no conozco ya De aviones Wow Llegó Mati también está Desde que empezamos Que bueno, amigos Ya casi terminamos Artecia Llegamos a Artecia Artecia Entonces ya pasamos Álamo gordo Álamo flaco Y ya casi Frenate, frenate, frenate Ay, ay, ay Casi, casi, casi Llegamos A pegarle ahí Mira qué bonito Está el Freyliner Y no se equivocaron Con el color, amigos Eh No se equivocaron Porque ese azul Le sienta muy bien Vámonos, vámonos Ay Casi le pego Ahora sí Vean cómo no alcanzamos A ver la camioneta Nada más la parte De arriba El techo Ya Vámonos Ah no Sí, sí, sí la vemos Vámonos Vámonos ¿Para dónde? ¿Para dónde? Está pegado, ¿verdad? Hacia dónde vamos Qué carga Llevamos una carga Que necesita Refrigeración El avión es un F86 Ah, miren Alguien que sí sabe De aviones Dice que es un F86 Vamos a googlear Después F86 A ver si es cierto Que es ese avión Y nosotros ya estamos Llegando casi A nuestro destino Amigos Que está saliendo De aquí Está muy pegado ¿Verdad? ¿Cuántos accidentes Llevas? Ningún Nada más uno ¿Verdad? Cuando hice un rebase Ahí todo loco Sí, nada más uno Eh Nada más uno solo Wow Uno solo Hasta eso No nos accidentamos Tanto, eh Estuvo bueno eso Ya llegamos Ya casi llegamos Ya estamos muy cercanos A nuestro destino Saludos Jeko Saludos para Tomeiro ¿Qué pasó Tomeiro? Vámonos 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 Amigos No olviden dejar Su litro de diésel Que ahorita vamos a cargar Dejamos Lo que es la carga Del día de hoy Y si no estaba En la estación de diésel Muy lejana Pues cargamos También de una vez Cargamos todos Los litros de diésel Que nos han dejado El día de hoy Amigos Los vamos a hacer efectivos Miren Otro semáforo allá Otro más Otro semáforo Y lo vamos a tomar en Verde, 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 verde Mantente en verde Mantente en verde Verde, 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 verde Ya Yo me lo paso Yo lo alcancé a ver en verde Vámonos Jajaja Ahí está ya Creo que para acá ya no hay semáforos Ya Efecto Totis No El efecto Totis Nos está abandonando ¿Verdad Pablo? Ya Hemos avanzado un buen No Tengo un auto de este lado Eso Que bueno Que bueno Ya Y amigos Ahora si estamos a 46 kilómetros De llegar a nuestro destino Cuando partimos Teníamos Una distancia De Dos mil Cuatrocientos Noventa y seis Más o menos Noventa y cinco kilómetros Y vean Ya Ya estamos casi por coronar Espérense Espérense Por acá Creo que hubo un accidente Por ahí se ven unos conos Vámonos más lentos Tranquilos Tranquilos Saludos desde Florida ¿Qué pasó Santiago? ¿Cómo estás? Qué bueno que nos acompañas Efecto Totis ¿Qué pasó Cintia? ¿Cómo estás? Qué bueno que nos acompañas El día de hoy Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ya casi llegamos Treinta y tres kilómetros Ya menos Mándame saludos Yo escribo Biblias Y siempre estamos escribiendo Biblias Aquí en el negocio De escribir Biblias ¿Qué pasó Oscar? ¿Escribes puras Biblias? Saludos Soy Monserrat ¿Qué pasó Monserrat? Qué bueno que nos acompañas Ya casi terminamos Un Chevy de mod ¿Un Chevy de qué? ¿Un Chevy Como se conoce en México El término Chevy O un Chevy Como se conoce en Estados Unidos Un Chevy en Estados Unidos Puede ser cualquier Chevrolet Hola Jeko Hola Ángel Armando ¿Cómo estás? Y llegamos Este arroz ya se está cociendo Este arroz ya casi se va a cocer Miren Ya aparece en el GPS Nuestro destino Llegamos amigos Llegamos Semáforo 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 Ahí está Ya descubrimos La ciudad A la que llegamos Wow Vámonos para abajo Llegamos amigos Ya estamos en la ciudad Donde vamos a entregar La carga Venimos desde Eureka Desde California Desde el norte De California Que camión ¿Qué camión usas ahora? Hoy traemos un Freyliner FLD Aquí está Mirenlo Oigan Trae el efecto El efecto ¿Qué será? El efecto Yegua O efecto Caballo Oigan Ay no Espérense 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 Vámonos Ya que efectos Ya vámonos Dura bien poquito El semáforo Y yo acá todavía No 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 Yo si lo alcancé A ver verde Vámonos 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 Se pone verde O se pone rojo No se va a poner En rojo Ya no me alcancé A frenar Ay si si Nos alcanzamos A frenar Vean Quedamos en la raya Vamos a darle Para atrás Un poquito Le vamos a jugar Un arrancón A la Cherokee Le ganamos A la Cherokee ¿Qué dicen? Wonka droid Le vamos a ganar Vámonos Llegamos Amigos Salúdame Yeko Soy Vladimir ¿Qué pasó Vladimir? ¿Cómo estás? Qué bueno Que nos acompañas Ya llegamos Sirvió mi líquido De frenos Claro que sí Llegamos Amigos Ahora ¿Dónde es la vuelta? ¿Dónde es la vuelta? Es aquí No es más adelante Si es hasta adelante Todavía Muchas calles ¿Verdad? Aquí Ver esa ram Bien levantada Muchas calles Por acá Navajo a Sonora Saúl Mesa ¿Qué pasó Saúl? Un saludo Para Sonora Te ganó la Cherokee Yeko Si nos ganó ¿Verdad? Mucho peso El que yo traigo yo Vamos Vamos Salúdame Roblox ¿Qué pasó Roblox? Vamos a esperar Ya que se ponga En verde Vámonos Ay carajo Ya es aquí Vuelta para la izquierda Ya llegamos Ya llegamos Amigos Ya llegamos Regálame tu suegra Antes de que te vayas Voy al Albert Yeko Mandé una encada De un microbus En Venezuela Déjame ver ¿Qué hay de Venezuela? ¿Cuánto hace falta? Pues ya llegamos Mira Checa el GPS Allá es donde Vamos a entregar Por ahí Mira Ahí está la empresa A la que vamos a entregar Nada más que se ponga En verde Este que se ponga En verde Y ya llegamos Ese Que se ponga En verde 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 Ponte verde Ponte verde Eso Vámonos 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 Ágale 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 Y aquí ya va a ser Tranquilo Cruzamos este semáforo Vámonos A meterle velocidad Para alcanzarlo A pasar Y por aquí Ya tiene que ser Uy 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 La entrega Es aquí Miren Creo que es difícil La entrega ¿O no? No Qué difícil va a ser Vámonos No No es entrega difícil ¿Dónde es? ¿Dónde es la entrega? ¿Dónde? 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 Ahí está la Hammer El Fiesta Y las F-150 Aquí va a ser la entrega Miren Parecida a una que ya hicimos ¿No? En la semana Perfecto A ver A ver A ver A ver A ver Si nos sale Vámonos para atrás Aquí sí lo metemos A la primera Miren Todo 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 Hay carajo Está más largo El remolque De lo que creí Lo voy a tener que quebrar bien Ahí está Ya con eso Con eso Con eso Con eso Con eso Con eso Le damos para adelante Y ya lo tenemos Le damos para atrás Y ya lo tenemos Y le damos para adelante Y ya lo tenemos Y le damos para atrás Ahí está Ahí está Quieren ver Cómo está el espacio Miren Esta es la mejor visión Para ver Cómo está el espacio Ahí está Venga 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 Hay que enderezar El trailer El remolque Lo vamos a enderezar Ya 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 lo enderezaste Ya Ahí está Derecho 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 Un poquito Por aquel lado Aquí está De bajada Se nos va a ir Un poco Se nos va Se nos va Se nos va Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Enderezamos Ahí está Ya está Derecho Ya está Derecho Ya está Derecho Ya está Ya lo tenemos Ahí Ahí ya lo Vamos a dejar Amigos Ahí ya quedó Un poquito Más Ahí está Un poquito Más Ahí está Que toque No Tocó Lo despegamos Claro que sí Ahí está Ya Por aquí Lo vamos a dejar Ya que esté En verde Quitamos esto Quitamos esto También Las luces Ya todo Apagamos Amigos Vamos a entregar Ustedes que creen Que fue De 10 Este Esta carga A ver amigos Vamos a entregar Que dicen Fue de 10 O no A ver Pongan ahí Fue de 10 Fue perfecto Perfecto Densmore Nos dice Nos dice que es De 10 Que es perfecto Ustedes que dicen Es perfecto O va a haber error O no Va a ser De 10 A ver Que dicen amigos Tarde Porque ya nos dice De Maverick Va a ser tarde No Esperemos que no Vámonos No nos vamos a quedar Con la duda Pum Entregamos Excelente Miren Yogurt entregado Desde Eureka A Carlsbad Wow Llegamos amigos Llegamos A nuestro destino Wow Miren El Freyliner Que bonito Se ve Llegamos amigos No olviden Dejar su like Su litro De diésel Y vamos a ver Donde está La estación De diésel Yo les dije Que iba A cargar Combustible Pero No hay aquí De diésel A ver Espérense Ah si Ahí está Una Miren Pues está Medio lejos No A ver Vamos a checar En el mapa Donde está Nosotros Estamos Exactamente En No Este es Alamo Gordo Espérense Esto es Artecia Nosotros andamos Por acá Miren Andamos aquí Tendremos que salirnos E ir acá Hasta cargar combustible Aquí Pues vamos a cargar Combustible amigos Ya Vamos a ser efectivos Todos los likes Que nos han dejado Cada like que dejan Es un litro De diésel Que le vamos a cargar De combustible Y pues vámonos amigos Vamos a cargar combustible Y ahora Como ya estamos En la 1.32 El remolque Ya es nuestro Ya no lo llevamos Amigos Ya antes Lo dejábamos Ahí Pero ahorita Ya no Ya es nuestro Ese remolque Entonces Nos lo vamos A llevar Vámonos Alcanzamos No Que alcanzamos Ya me estoy subiendo No No alcanzamos Ahí ya alcanzamos Si Atrás Como vamos Atrás Como vamos Como vamos Acá No nos subimos Si ya pasamos bien Pasamos Perfecto amigos Y ahora si Vamos a cargar combustible Vamos a ver Cuantos litros Nos han dejado Cuantos litros Le vamos a cargar De combustible Pasamos Y si pasamos Alcanzamos Cuidado Cuidado Eso Ya hasta Nos abrimos Bien mucho Vuelta a la derecha Es continua Vámonos De una vez Voy a dar vuelta A la derecha Que nos continua Atrás Como vamos Atrás Como vamos Pasamos bien Correcto Si nos abrimos Miren Otra vez Es que hay un buen De semáforos En esta zona No viene nadie Eso es Era la vuelta Hasta la otra ¿Verdad? Si Era hasta la otra Me equivoqué Me equivoqué Era hasta el otro Saludos Desde Monterrey A ver amigos Ya de una vez Pongan Quienes quieren Saludos Miren ahí Llevan una Una moto ¿Se fijaron? Llevan ¿Quién quiere saludos? ¿Quién quiere saludos? Pongan los saludos 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 Saludes Ya casi nos estamos yendo Amigos Ya nos estamos despidiendo Muchas gracias por venir Y pongan los saludos Saludos para Oscar Para Pedro Para Isaac Para Santiago Para Claudio Para Densmore Oscar Israel Alex Para Kenny Kenneth Israel También Walter Santiago Víctor Carlos Eric Un saludo para todos ustedes No vaya a quedar atrás No, si vamos bien Vamos bien ¿Dónde está la estación de diesel Amigos? Saludos también para Alberto Para Oscar Alberto Maximiano Walter Leandro Víctor Miguel Mauricio Benito El Cantinero Órale Miren aquí la vuelta es hacia la derecha Para Villanueva Buquecito Héctor Gustavo También Un saludo para todos ustedes Amigos Vuelta a la derecha Es continua Ahí está Vuelta a la derecha Bien continua Pasamos Eso es No nos castigaron Vámonos ahora sí Con todo A cargar combustible Amigos Vámonos a la estación De combustible Quiero un saludo ¿Qué pasó José? Un gran saludo para ti Aguas, aguas Que nos llevamos Esa camioneta también Un saludo para todos ustedes Y miren El camión que hizo el viaje El Freyliner Ahí lo tenemos Saludame ¿Qué pasó Valentín? ¿Cómo estás Jesús? Un saludo para todos ustedes Amigos Y la estación De combustible La tenemos aquí A la izquierda Entonces Tengo que cruzar Y cargo de aquel lado Sí Voy a cruzar Mejor No pues Es que así Solamente tiene que ser Sí Pasamos Pasamos Y aquí nos vamos a meter Hacia la izquierda Para cargar combustible Vámonos Alcanzamos a meternos En este Órale Poli Ya cargue combustible Y vámonos Ahí está ya Ahora nos toca a nosotros Vamos a cargar combustible Amigos Ya vamos a apagar Esos limpiadores Ahí está Y le vamos a cargar combustible A ver Cuánto nos alcanza Llegamos a nuestro destino Ya A cargar Vean Todo lo que ya nos consumimos Y empezamos a cargar combustible Amigos Esperemos Y que hayan dejado Muchos litros de diésel Muchos likes Para cargarle Todo el tanque lleno De combustible Yo te invito a una ¿Qué pasó? Gustavo Adrián Jesús Alfredo Álvaro Luis Alexis Un saludo para todos ustedes Amigos Qué bueno que nos acompañaron Ahí está Ya cargamos 879 litros Vámonos Nos vamos amigos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y vamos a estacionarlo Por acá Miren Lo vamos a estacionar aquí Y ya nos despedimos Ahí lo vamos a dejar bien A la orilla ¿No viene nadie? No, no viene nadie Vámonos amigos Para atrás Ahí quedo amigos Listo para otra En otra ocasión Nos vemos amigos Cuídense mucho Últimos saludos Para Master Para Jafet Daniel Fernando Valentina Cintia Gallardo Josué Ariel Pablo Para DJ Soy Luna Para El Recalentado Un saludo Para todos ustedes amigos Gracias por acompañarnos Y nos despedimos Nos vemos en la siguiente Gracias Lucho Gracias Master Y por el apoyo Nos vemos Adios amigos Adios amigos Adios amigos Adios amigos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.